Bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues yo creo... No hubo que hacer... Bien, dos cosas. Yo creo. Hubo dos cosas. Es decir, que a mí me gusta transmitir las sensaciones. Yo creo que teníamos a lo mejor que haber levantado un poco más, y lo vamos a hacer, cuando gobernemos, digamos, digamos, fue excesivamente riguroso con los empleados públicos. Eran momentos muy difíciles, teníamos que sacarlos, pero nosotros somos de verdad. El problema son los que esconden los problemas debajo de la mesa, pero quizá ahí, con la función pública, nos pasamos, y eso también nos tuvo que pasar una factura, y quizá también en algún momento, en algún colectivo, con el que no tuvimos un trato de la cercanía que se tenía que llevar. Pero lo que más factura nos pasó era la propia crisis en sí. Eso, de verdad, otro gobierno hubiera perdido de manera estrepitosa, y nosotros las ganamos las elecciones, pero hacía falta anteponer los intereses de Castilla-La Mancha a los intereses del Partido Popular.